Si apetece sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la dispensará. Pero el sabio ha de estar preparado a ser purificado por el sufrimiento, como lo es el oro por el fuego. Manténgase firme hasta el fin y se verá recompensado. Pónganse en manos del Señor, como está escrito en el Eclesiástico. Hijo, si llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Observa, endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes para que seas exaltado en tus postrimerías. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en los reveses de tu humillación, sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro. Y los aceptos a Dios en el honor de la humillación. Confíate a Él y Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y espere en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia. No os desviéis para no caer. Los que teméis al Señor, confíaos a Él y no os faltará la recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, contento eterno y misericordia. Mirad a las generaciones de antaño y ved, ¿quién se confió al Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Que el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en la hora de la tribulación.